Y consideramos que todo este potencial que tiene la Universidad Autónoma de Zacatecas va a servir de mucho para potenciar también a nuestros académicos. Conversábamos anterior a esta reunión en lo referente a tener, firmar un convenio muchas veces quedan archivados, no hay proyectos concretos, pero tal como lo mencionaba el rector, queremos iniciar con un cogrado en informática educativa, que es un campo de conocimiento donde nuestra institución solamente lo tiene a nivel de licenciatura. Queremos aprovechar entonces esta oportunidad para poder formar a un grupo de colegas universitarios hondureños de nuestra institución para que se formen en este cogrado y así podamos ir potenciando y desarrollando un campo de conocimiento que hoy por hoy es un desafío en el campo académico centroamericano. El convenio que va a firmar la universidad, pues la Universidad Nacional de Honduras, que el convenio surge, surge gracias a un estudiante que viene de Honduras a cursar una maestría a la universidad en la unidad académica de docencias superior, que fue la maestría en procesos, es digo, en humanidades y procesos educativos. Esto nos dio la posibilidad de tener la interlocución con la universidad allá de Honduras, es decir, teniendo un acercamiento con los países hermanos de Centroamérica, es una beta que no habíamos explorado, que no habíamos trabajado, y el proyecto que vamos a plantear, hacer una maestría en línea, vamos a empezar a tener el contacto, va a haber intercambios, o sea, todo este convenio como es marco y es general, nos va a dar la posibilidad de tener una serie de intercambios con la universidad, y creo que nos da la puerta de entrar hacia Centroamérica.